Silencio Silencio Yo no sé Si eres una cara de raja Yo no sé Si tu conocielo un lindo apelido Solo sé Que esta zona es nuestra buena No sé si vives a un niño grito Yo no sé si tienes un niño apetito Yo no sé si quieres un futuro mejor Solo sé que el nuestro sega y el amor No sé si quieres un futuro mejor No sé si vives a un democrata cristiano Yo no sé si se la chompaste al general Yo no sé si manipulaste lecciones Solo sé que quieres un futuro mejor Yo no sé si 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 quieres un futuro mejor mejor Yo no sé si crees que somos idiotas Yo no sé si quieres un futuro mejor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!